Hola, soy André Marino, soy gerente de ventas para Latinoamérica en la empresa Intracon Telecom. Intracon Telecom es una empresa de más de 40 años donde tiene su headquarter en Grecia. Nosotros somos diseñadores y fabricantes de soluciones inalámbricas licenciadas. En lo que se refiere a radios digitales, licenciados, tenemos toda la gama de toda la frecuencia, desde 6 hasta 38 GHz, que son los punto a punto microondas. Tenemos los radios de 60 GHz, que es el D-Band, punto a punto, y los E-Band 70 y 80 GHz. De acuerdo a la frecuencia, tenemos distintas capacidades. Hablando del E-Band, tenemos soluciones, por ejemplo, que estamos presentando acá, junto con nuestro distribuidor PikaShop, que es la solución Ultralink FX80, que es una solución de capacidad de 3 Gbps y que puede cumplir con distancias de hasta 7 km. Y también tenemos el Ultralink GX80, que es una solución más robusta, con altísima capacidad de 10 Gbps en enlaces de 7 a 8 km también. Y juntamente con la línea E-Band, también estamos presentando acá nuestra solución punto multipunto licenciado, que es para servicios fixed wireless access, acceso fijo inalámbrico, para brindar conectividad de ultra ancha banda a clientes residenciales y corporativos, donde se instala una radiobase, que es bastante sencilla, con una cobertura de 6 km en la frecuencia de 26 GHz, y de 18 km en la frecuencia de 10.5 GHz. Esta radiobase con un rango de 90 grados puede brindar hasta 60 clientes con una terminal CPE. Y con esta terminal CPE, de acuerdo a la distancia, el cliente puede recibir una capacidad de 600, 700, 800 Mbps por el sistema del aire, totalmente inalámbrico y licenciado. Y encima de toda esta tecnología inalámbrica que estamos presentando, tenemos también internamente muchos recursos lógicos, por ejemplo, como calidad de servicio, clasificación de servicio y calidad de servicio hierárquico, que permite brindar prioridades de servicio, prioridades del cliente, dentro de la red inalámbrica instalada. También tenemos recursos compatibles con MF9, MF14, CE2.0, VLAN, EVLAN, EPLAN, UVLAN. O sea, tenemos inúmeros recursos lógicos dentro de nuestro sistema RF, donde permite que el cliente brinde servicios Carrier Class a sus clientes finales o a su red propia, entregando altísimo ancho de banda con robustez y calidad.